Villa Española Villa Española Villa Española Con alma y vida Yo te dedico esta canción Para que escuche Sus armonías Y se te alegre el corazón Barrio de mi alma Cubierto con las flores En mi color de refugio De amistad Este es mi barrio Que lindo que lo veo Flor de Montevideo Ormullo Nacional Este es mi barrio Que lindo que lo veo Flor de Montevideo Ormullo Nacional ¿Vai? Flor de Montevideo Ormullo Nacional Ormullo Nacional Ormullo Nacional Gracias.